Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarme. Soy su amigo Nacho Rodríguez Castro. Este es su programa, El Aguijón, en la plataforma Chapucero de Ador. Y desde luego está conmigo, como todas las tardes, noches, el director editorial de esta plataforma, Publio Romero, Publio, la agenda fuerte. ¿Qué tal, don Nacho? Pues vamos a abordar dos temas. Entramos de lleno con el primero para no dar tanta vuelta. El escándalo que se ha desarrollado el día de ayer y el cambio por completo de actitud de Ricardo Monreal. Recordamos la semana pasada le dio entrada a Lorenzo Córdoba, a Murayama, a Claudia Humphrey, para que fueran ante el Senado a discutir, a platicar qué es lo que realmente no les gusta del plan B del presidente López Obrador. Se tenía previsto arrancar la discusión ya estas próximas semanas, con lo cual pues entraba Lencho. Esto fue muy mal visto por la mitad de la bancada, que no es monrealista, por Carabioto y compañía. Y lo que vimos fue, prácticamente de manera inmediata que se da este escándalo de la llegada de Lencho, exhiben la corrupción de la Junta de Coordinación Política. Es que aquí, don Nacho, nosotros, y sobre todo usted, estuvimos hablando de qué tanto le cuidaba Monreal a del Río Virgen. Porque era un amor que era difícil de entenderse. ¿Por qué te expones, siendo el coordinador de los senadores, a jugártela por un secretario técnico, por un, digamos, una persona, un subordinado de Monreal, que tenían preso en Veracruz? Decíamos, ¿cuál es tanta la insistencia de Monreal de estar ahí, de incluso pedir la cabeza del gobernador de Veracruz, por, pues, por tener, para liberar a su esbirro? Pero finalmente, el día de ayer, pues, se logró saber por qué. Y es que este señor, pues, es parte de los que están ayudando, o de los que ayudaban a Ricardo Monreal en la compra, y en el, pues, y en el uso, en el manejo del presupuesto del Senado. Esto es lo que se dio el día de ayer. Senado habría comprado libros de Ricardo Monreal por dos millones de pesos. Aquí, ¿qué es lo escandaloso? Pues, dos millones. La realidad es que, pues, sí es mucha lana, pero no es un número como los que está manejando el juicio de García Luna. Aquí lo que pasa es que el Senado compró mil libros que escribió Ricardo Monreal para regalárselos a los mismos senadores. Y, aparte de esto, no solo compró mil libros, diría, se autocompró mil libros, sino, aparte, a sobreprecio. El costo de cada libro unitario de Ricardo Monreal fue de dos mil pesos por cada libro. Aunado a esto, pues, bueno, la orden de compra la firma el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política, que es el señor José Manuel del Río Virgen. Que, además, está acusado de autor intelectual del asesinato del candidato alcalde que iba a ganar de Casones Veracruz. Y acuérdense que lo mataron y él puso ya a un agente que le era afín porque él pertenece a Movimiento Ciudadano. Incluso ni es de Morena. Es el Movimiento Ciudadano y maneja toda la lana del Senado. Y es el que reparte y comparte del Río Virgen. Por eso fue Dante Delgado. Y luego los coordinadores también de la Jucopo de allí, del Senado. Acuérdense que sí habían acordado ser un grupo para investigar los, digamos, los delitos, los abusos de justicia de Cuitlava García. Y fue feo porque, además, se fue, te acuerdas que fueron Dante Delgado un día antes de, no sé si el año nuevo de Navidad, no sé, algo que pasaba. Y fueron allí a tratar de sacarlo directamente y no lo dejaron pasar siquiera a la cárcel y mucho menos a la celda. Entonces, la verdad es que fue una locura, enloqueció, bien dices, Ricardo Monreal. Parece que le habían metido al hermano preso, al papá, no sé. Y la verdad es que el escándalo este, además, se la perdonaron. Ahí hubo también ya, ahí creo que el gobierno del Estado, el Poder Judicial de Veracruz se lo quiso quitar de encima. Porque pues ya es un gobierno que está terminando también, junto con el presidente López Obrador, su periodo. Y la verdad es que pasaron ahí, ahí se pasaron la ley por el Arco del Triunfo, ahí Monreal, y lo rescató. Y ahí estaba el puesto esperándolo. Y ahí empezó, ahora sí, a drenar más recursos. Porque ya era raro, como era así, que todos los senadores, o casi todos los de oposición, apoyaran a Monreal para que fuera el coordinador. Cómo apoyaron a Manuel Armenta, ¿no? A Manuel Armenta para que fuera el presidente del Senado por este año. Sencillamente es que tenía maiceados a todos. Creo que si alguien ha distribuido dinero entre los senadores, ha sido Ricardo Monreal. Los tiene comprados, pero para él. Por eso es que los maneja así de como él quiere. porque finalmente los tiene comprados. ¿Y con qué dinero? Pues un presupuesto enorme que tiene el Senado de la República y que no tienen que entregarle cuentas a nadie. La Auditoría Superior de la Federación ya ni siquiera reporta fallas porque sabe que no tiene caso. Lo puede hacer la auditoría. Y bueno, ahorita se está viendo, nada más con esto del libro, se está viendo cómo han hecho compras de esa naturaleza. Y se lo está embolsando el propio Monreal. Y también es su lugarteniente del Río Virgen. El secretario técnico, además, desconozco por qué tiene esas funciones. Porque sería supuestamente secretario de Finanzas, ¿no? De allí del Senado. En fin, es algo muy complicado. Pero la verdad es que sí ya sacó el cobre. Y ahora sí, creo que aunque no es la inconveniencia de la Unidad de Inteligencia Financiera entrar ahí al Senado, al Poder Legislativo. Pero en este caso, pues ya son recursos públicos que están saliendo allá y tienen que saber, pues, dónde van a parar y qué uso se está haciendo de ellos. Y evidentemente, no por mandato, digamos, de ley, pero sí por investigar cómo se gastan los recursos de la Nación, pues ya la UIF, la UIF, está pisando los talones. Pisando los talones. Y ahí puede ser su caída, precisamente. Una vez que demuestren que hay, ahí en el Senado, hay una fuga tremenda de dinero y que se ha repartido, vamos a vivir de una historia parecida a la de la Reforma Energética. O sea, ha repartido tanto dinero, Monreal, que es parecido a lo que distribuyó Emilio Lozoya a los senadores y diputados. Pero básicamente a los senadores, ¿te acuerdas? A los diputados también, que fueron 5 millones o 6 millones por cabeza. Obviamente, ahorita hay muchísimo dinero allí, un presupuesto casi abierto, es un tentativo el que presentan siempre, pero finalmente lo rompen. Y bueno, pues hay que darle a los senadores. Entonces, uno no se explicaba cómo era que tenía tanto pegue, ni modo que fuera muy simpático, muy carismático. Monreal no es especialmente carismático, es todo lo contrario, es anticlimático, no es una personalidad así de esas... Todavía Marcelo Lebrard, hay que reconocer que tiene una personalidad así bastante fuerte, pero Monreal ni siquiera por eso. Es el dinero, y creo que ahí lo que va a surgir es un nuevo Lozoya. Y es que después de esto, vemos por completo el cambio de actitud de Ricardo Monreal, con lo cual finalmente, pues, cambia por completo su forma de ser, y el día de hoy ya acepta la contienda interna, acepta las encuestas al interior de Morena, y aunque también deja ahí que no estaba muy de acuerdo, pero que agradece que el partido lo tome en cuenta como precandidato presidencial. Vamos a ver un pedacito nada más del video de Monreal. Hace 25 años decidí acompañar a la ahora presidente Andrés Manuel López Obrador en el movimiento político que fundamos, y desde entonces mantengo apego invariable a los principios que nos dieron fortaleza y victoria. Aunque se dio de manera tardía la decisión de incluirnos en la lista de aspirantes a la presidencia de la República, he aceptado participar bajo procedimientos y reglas de equidad e inclusión. Consciente del proceso anticipado para la sucesión presidencial y del gasto ilimitado y probablemente ilegal que se está invirtiendo en él, así como de la preferencia manifiesta que un día sí y otro también se da en favor de los otros tres aspirantes. Confío, mi propuesta de seriedad, de responsabilidad, de inclusión, pueda mover las conciencias de ciudadanos y ciudadanas que deseen consolidar el proceso de transformación que vive el país. Queremos la reconciliación. Creo que el encono, el odio, no es solución para el país. El presidente López Obrador nos demostró ya que con perseverancia, constancia y lucha cotidiana es posible alcanzar el objetivo. Yo no dispongo de dineros ni de apoyos de grupos económicos, solo de mi capacidad, de mi experiencia, de mi amor por México, pero sobre todo, te tengo a ti. Te necesito. Si me quieres ayudar, súmate aquí la información para que en tu trabajo, en tu barrio, en tu escuela. Pues casualidad, ¿no? Que está diciendo que los otros aspirantes, las famosas corcholatas, están ganando, gastando dinero público y eventualmente están cometiendo delitos, ¿verdad? De gastar el dinero en cuestiones político-electorales, o pre-electorales, pero él se muerde la lengua quizá porque precisamente el que ha derrochado dinero, dinero del Senado, porque es un dinero que no vigila la auditoría, que no vigila nadie, salvo que ahora empiece la UIF, por razones hacendarias. Entonces, la verdad es que el que ha derrochado y el que ha violado la ley es él. Él la ha violado de mil maneras, pero ahora que ya siente que están indagando qué ha hecho con los dineros públicos y se puede tapar una cloaca, también de esta como la de Emilio Lozoya y Odebrecht entregándole dinero para la reforma energética, ahora tiene miedo, obviamente, porque todavía acaba de llevar hace unos días al Senado, a los que tú decías, a los consejeros y a Lorenzo Córdoba, y aparte de eso, había también ya expresado varias inconformidades con la ley, el plan B, dice que es ilegal y que lo van a rebotar en la Suprema Corte. Ahora resulta que sí se va a aprobar ahí también en el Senado, en cuanto únicamente, él mismo ya lo aclaró, únicamente los cambios que se habían hecho en el Senado y que ratificó la Cámara de Diputados y ya esa ley está lista nada más para que se vote y pase a ser publicada y desde luego hay controversias, pero esa es otra historia. Vamos al siguiente tema, Don Nacho. Vamos a platicar de lo que se dio el día de hoy en la conferencia mañanera. El día de ayer anuncian una entrevista entre Marta Bárcena, ex ministra de México allá en los Estados Unidos, y León Krause. Hablaban en esta entrevista de su paso al frente de la embajada, de cómo había visto la situación allá, y habló de un caso particular, muy peculiar, que era un presunto arreglo en lo oscurito de Marcelo Ebrard con la administración trompista, la cual aseguraban, pues, él había accedido a cosas incluso que ni siquiera el mismo López Obrador había aceptado, el cual se había hecho por abajo de la mesa, y que México aceptaba, por ejemplo, entre otras cosas, que le mandaran a todos los migrantes detenidos en las fronteras, no los aventaran de este lado del territorio nacional. Esto es completamente falso, pero lo dice la ex embajadora. El día de hoy sale el canciller Marcelo Ebrard con todo, y vamos a escuchar, antes de ver el análisis de Don Nacho, vamos a escuchar qué fue lo que le dijo Marcelo Ebrard a Marta Barsena, que hay que decirlo también, ha sido objeto Marcelo en las últimas horas, incluso, de múltiples ataques, casi todos provenientes desde los Estados Unidos, Pompeo le dijo que se había doblado como nunca nadie ante Trump y ante él, también lo intentaban meter a las personas que estarían vinculadas con el caso de Genaro García Luna, asegurando que durante su gestión como jefe de gobierno, él también permitía el trasiego de drogas en el aeropuerto, como si fuera administrado por la organización estatal y no fuera un aeropuerto federal, pero así intentaron y ahora esta nueva embestida en contra del canciller Ebrard, vamos a ver lo que dijo el día de hoy en la mañanera. El día del amor y la amistad entonces voy a ser cuidadoso en la respuesta, la ex embajadora se ha dedicado desde que dejó su cargo a calumniarme en todos lados donde ha podido, es un rencor obsesivo pero déjame irme a su gran objetivo no es la verdad es ver cómo me hace daño todos los días lo que sostiene en la entrevista con León Krause que ha dicho en otros foros es o trata de sostener es simplemente algo que es falso el objetivo estratégico del gobierno de los Estados Unidos lo fue durante el periodo que ella fue embajadora o sea durante el periodo de Donald Trump fue imponernos el tercer país seguro es un tratado el tercer país seguro lo tienen con Canadá imponérnoslo ese era el objetivo fundamental para lograr ese objetivo pues nos querían imponer aranceles no sé si recuerdan ustedes que nos dijeron les voy a imponer aranceles cuando yo llego a Washington que es lo que me dice ella estuvo allí que es lo que me dice el vicepresidente Pence y después Pompeo y después por teléfono el presidente expresidente Trump queremos que firman el tercer país seguro lo accedan a ello y esté en vigencia inmediatamente caso contrario les vamos a imponer aranceles después hubo eso fue en mayo fines de mayo después hubo una reunión en Washington en septiembre el presidente Trump lo invitó a su despacho estaban ahí el director del CBP estaba Jared Kushner estaba Mike Pompeo vamos a decir su círculo más cercano en torno a su escritorio que ves en las series la verdad es que ha sido extrañamente bombardeado ya tiene razón Marcelo Ebrard uno de los principales aspirantes a la candidatura presidencial de Morena que se va a decidir rumbo a noviembre diciembre la verdad es que si está siendo objeto de un bombardeo dejaron un poquito tranquila a Claudia Sheinbaum y ahora se fueron contra Marcelo Ebrard es raro porque de alguna manera este grupo como Kraus y todos ellos los Kraus y los Aguilar Camín y todos ellos pues de alguna manera creo que Marcelo Ebrard es el más acerca digamos de sus de sus gustos de su manera de actuar él ha sido atento con toda la prensa nacional Marcelo Ebrard no es agresivo él mismo lo dice hoy por acceder a la amistad pero nunca lo hace nunca lo hace hoy lo hizo porque se tenía que defender pero además con palabras muy buscadas y rebuscadas pero bueno Marta Bárcena era la que operó en el triste episodio de cuando vino Donald Trump ya era embajador a ella cuando vino Donald Trump a México invitado por Peña Nieto y Luis Villegaray a Los Pinos y fue un desastre tanto la visita como lo que hizo lo que dijo allí en una conferencia de prensa en Los Pinos donde puso a México pues ahora sí que quedó como trapo Peña Nieto eso fue otra digamos de las pifias que le le hicieron a su gobierno perder legitimidad y perder respeto porque es que dice bueno porque lo invita si ni siquiera ha ganado la presidencia y aparte de eso vino a ofender a los mexicanos entonces quedó esto terrible entonces Marta Bárcena de alguna manera estaba muy bien conectada con este modelo de trato y de maltrato a los migrantes pero sobre todo al nombre de México y respeto al país a soberanía del país que Donald Trump no hacía la menor digamos mueca en cuanto a pues llevar una buena relación con México y desde entonces porque por eso ganó de alguna manera ¿no? por un discurso anti-mexicano anti-inmigrante sobre todo anti-mexicano en los contra los migrantes y este tema del tercer país seguro pues es que Donald Trump finalmente es un tipo de ultraderecha el más él fue cucuzclán su papá fue cucuzclán hay fotos cuando él era joven donde están ellos saliendo con sus capuchas de esas reuniones extrañas que hace el cucuzclán o hacían antes como una especie de misas negras donde bailaban en torno a la cruz que quemaban era su su símbolo cada reunión que hacían allá en pues comunidades en que en lugares seguros y bueno la verdad es que es una de las peores digamos amenazas ¿verdad? si es más yo creo que Trump si estuviera con el tema de Ucrania ya hubiera mandado a bombardear a Rusia ¿no? entonces es un personaje sumamente peligroso pero bueno sin embargo cuando llega el presidente López Obrador cuando ya era presidente electo y ya estaba ejerciendo ya Marcelo Ebrard como canciller digamos electo también o decidido ya nombrado por el presidente López Obrador ya empezó a tratar precisamente todo este tema con Donald Trump mira todos los estados tienen relaciones diríamos peligrosas diríamos secretas no se puede decirle a todo el mundo es que tenemos con Estados Unidos con Rusia con Cuba con Canadá tratos así y todo publicarlo no simplemente se basa en la confidencialidad los acuerdos que hay entre países algunos sí se pueden dar a conocer cuando afectan el interés público pero otros tienen que mantenerse de alguna manera no en secreto sino en un esquema digamos de privacidad por eso como dicen las políticas de privacidad una de las características de la diplomacia precisamente es esa la privacidad por eso se llama diplomacia todos sonríen aunque por abajo se estén metiendo el cuchillo en las espaldas o en las panzas entonces no tiene nada de extraño que eventualmente haya secretos que no se le van a decir a la embajadora que no se le van a decir a todo esto ahora quien conoció a Donald Trump fue López Obrador si hay que conocer a López Obrador fue a Donald Trump fue López Obrador y finalmente se lo fue ganando poco a poco si nos quisieron hacer este tercer país seguro si lo que dice Ebrard es cierto yo lo viví intensamente esto sin embargo se fue zafando poco a poco también amenazó con los aranceles y que tenía que mandar 28 mil soldados a la frontera sur de Guatemala cometía el 25% de aranceles que hizo el presidente no mandó 28 mil pero mandó 14 mil elementos del ejército a la frontera ahí sí para evitar que el comercio el tratado de comercio se veniera por tierra y al mismo tiempo que la pues el empresariado mexicano pues sufrían este tremendo golpe de aranceles de 25% que si los podía poner porque también nosotros acá López Obrador ya tenía listo toda una lista también contrarreplica contrarreplica lo que le iba a cobrar a los productos de Estados Unidos y Estados Unidos también vende mucho en México de todo de todo desde equipos electrónicos hasta tractores y todo lo demás que se quiera entonces allí es un trabajo sucio extraño pero sí es contrahebrar como que están queriendo debilitar debilitar a los aspirantes como dice Monreal a los favoritos dice Monreal aunque yo no soy favorito pues como lo va a hacer si es un traidor sin embargo bueno estos sí pueden ser candidatos a la presidencia y Ebrard sería para los americanos y para los de acá los de la derecha los intelectuales orgánicos sería un excelente candidato porque Ebrard sí tiene este oficio del priismo viejo que además era una educación política el priismo viejo al margen de la corrupción y todo eso sí tenía trato sabía manejarse en esto especialmente en estos escenarios de privacidad de elegancia de diplomacia y como yo siempre he dicho en el caso de los aspiristas se te abrazan y te meten el puñal por atrás en cambio los de izquierda te lo ponen por delante lo sacan y se lo ponen en los dientes y no hay manera de defenderse de ellos la diplomacia es privacidad es también cierta secrecía y no es ilegal no es antinacional simplemente es la privacidad que exigen los acuerdos que hay muchos de ellos por ejemplo lo vimos en la crisis de octubre muchos de ellos las cartas que mandaban que se mandaban Kennedy y Nikita Groshoff privadas directamente a través de personeros y así fue como resolvieron el problema de los 13 días en que el mundo estuvo a punto de la guerra nuclear pues yo creo que con eso don Nacho terminamos este programa del aguijón el programa de 14 de febrero cerramos esta emisión les invitamos como siempre a que nos acompañen a través de las redes sociales hojas políticas en twitter y también en youtube ahí pueden seguir a don Nacho y también en su canal el aguijón para que vayan se suscriban y activen la campanita ahí me pueden encontrar como Publio ARL aquí en youtube y como Publio y Publio Romero perdón en mi cuenta de twitter cerramos a don Nacho esta segunda emisión de la semana así es así es y nos vamos rápido porque es martes y es el día del amor y la amistad y tenemos compromisos ya tenemos varias varias lugares citas pendientes hasta mañana que chau chau Gracias por ver el video.